El 40% de los municipios de Jalisco evaluados por CIMTRA relajaron sus prácticas de transparencia durante el proceso electoral. Zapotlán el Grande, Tonalá, Cabo Corrientes, Tuxpan y El Salto fueron los que lo hicieron más evidente. Los cinco municipios retrocedieron 10 puntos con respecto a la última evaluación del 2017. El académico del ITESO José Bautista señaló que el caso del salto gobernado por los hermanos González Díaz en los últimos años es alarmante pues no alcanzó ni dos puntos de 100. El salto ni siquiera cubren con lo que la ley establece como información fundamental. Es decir, el salto es un ejemplo de opacidad a nivel nacional. Si se fijan el nivel de calificación que tiene, no llega a dos y en ese nivel están muchos municipios en el país. Entonces, bueno, es un dato relevante porque el salto se ubica dentro del área metropolitana de Guadalajara. Ese es un municipio que tiene una fuerte infraestructura. Ciudadanos por Municipios Transparentes hizo la última evaluación de los gobiernos del periodo 2015-2018 para determinar qué tanta continuidad le dieron a las prácticas de transparencia y los avances que lograron en la materia durante los tres años, indicó el coordinador de Cintra, Carlos Aguirre. 11 de los 31 municipios que evaluamos aprobaron esta evaluación. 20 municipios terminarán reprobados. El salto sigue siendo el municipio más opaco y más preocupante de la zona metropolitana de Guadalajara. Zapopan, Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque consolidan este avance que ya venían en las evaluaciones pasadas y terminan con el 100% de nuestra evaluación las administraciones y el promedio general de todos los municipios es de 51.10. A comparación de 2015, este promedio general aumenta casi 8 puntos porcentuales. Pese a que el 64% de los municipios evaluados por Cintra reprobaron, Jalisco es líder en transparencia a nivel nacional. Señal informativa, Georgina García Solís.